Una burga fundada en el año 2008, presidida por Sheila Monzón Ortega y dirigida por Alicia Benítez Suárez. 48 componentes nos llegan desde el polígono Cruz de Piedra, con la alegoría Las Guardianas del Tiempo. El primer tema que van a interpretar, perdón, El Tiempo en mis manos. El segundo, mamá, tú eres la concejala, ¿qué haces en el escenario? ¿Cuál es la burga que suena? ¡Las traviesas! Que vienen desde el polígono Cruz de Piedra, ya saben, desde las Palmas de Gran Canaria, ahí lideradas por Alicia. Vamos a disfrutarla, además son un rancho, porque son 48 y cómo se les notan el volumen, ¿verdad?, sobre el escenario de Una Noche en Río. Y además han venido con todas sus fans, ¿verdad?, dentro del público. Ahí las tienen, cuando se cumplen las nueve y media de la noche, tienen por delante, ella desde que suene la percusión, es lo que marca el protocolo, es lo que dice en la base. Es cuando empieza la cuenta atrás, y ahí tienen a nuestras compañeras que, al frente de las cámaras, para que ustedes puedan disfrutar perfectamente de esta segunda fase. ¡Gracias! ¡Gracias! Jennifer Hernández, Dolores Vargas, Patricia Zurita, Silvia Plaza, María Álvarez, y así hasta llegar a 47. Esta imagen representa a las víctimas por violencia de género del 2018. En lo que va de año, ya son 12 las asesinadas. La próxima puedo ser yo. La carretera vuelve otra vez, un accidente heriza mi piel, me duele el alma por aimar y me da asco soportar la falta de respeto en la red. En el concurso cada año es igual, buscando siempre el error en los demás, que si no cumplo las medidas, si el tocado no me pongo, o si falta algo por cantar, por cantar. Letras enteras para compañeros criticando a Murcas, perdiendo su tiempo, cambia el argumento y sé más listo, disfruta tu momento, que eso no es carnaval. Nuestro concurso, una condena, quiero innovar y las bases me frenan, no se me escapa un tema más, lo acabo de demostrar, que el tiempo voy a aprovechar. ¡Aquí otro año más! Buenas noches Parque Santa Catalina, somos la Murga Las Traviesas y estamos encantadísimas de pisar otro año más este escenario. El pasado 15 de febrero fue el Día Internacional del Cáncer Infantil, por ello queremos agradecer a la Asociación Pequeño Valiente y a la Murga Los Pambones por su iniciativa, porque no tenemos que colaborar un día solo, sino el resto del año, ahí está el número de teléfono, todos podemos aportar nuestro granito de arena. Y sin más les dejo, con nuestro pasacalle. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la Murga que suena? Trabiesa, hoy me he vuelto a pintar Hay que ponerse el disfraz Porque has visto que ha llegado el carnaval Quiero escuchar mi nombre No se oye Trabiesa, ya me empiezo a emocionar Y con este olor a fiesta Sabes que es inevitable Vibra y déjate llevar Porque vuelven las traviesas a cantar Está claro que ha llegado el carnaval Ha sido este el temita de presentación que han tenido las traviesas Hay el tiempo, sencillo y complejo Caprichoso y eterno Aquel que cambia tu vida en un instante Que no para y siempre va hacia adelante Pero quienes guardamos el tiempo Tenemos el don de ir a donde queremos y como queramos Con solo una orden podemos cambiarlo todo Realentizar Así podemos hacer las cosas más lentas Acelerar Parar Pero a veces el tiempo se escapa y se consume Pero no me preocupa porque el tiempo está en mis manos Al carnaval Mi carnaval Es lo que tiene ser traviesa guardiana del tiempo Hago lo que quiero Voy un ratito al futuro y luego vuelvo Controlo el ritmo, los minutos y juego con ello A veces me crezco y me doy la pata Hace un año nos pasó La práctica me ha hecho que el ritmo yo marcara Ralentizada O acelerada Por mucho que me aleje del presente Juro no veo en marcha Con la ciudad a la metro guagua Y tranquilos que no cuento Quien se lleva el primero Ya lo he visto y el jurado va a lucirse de nuevo Algunos se irán rajando Otros con el pecho inflado Los que cantan para el pueblo Y por el premio Saldrán peleados Rézame minutos de esos que en el parque te pasan Horas de pasión, murguera, ironía Las palmas Días de voz y trompetas No hay de pasión ni letras Hoy jugamos con el tiempo Protagonista de nuestra letra De nuestra letra Para dejar de arrepentirnos por lo que hizo o no Nuestros poderes seguro cruzarías Ya sin pedir que lo que te hizo sufrir Del pasado borrarías Esos errores que eran propios de la juventud Los malos actos que después pagarías Hay en la historia decisiones que hoy Avergüenzan todavía Lo que me da rabia no hemos aprendido De cuatro fachas que añoran a Franco Que me produce decepción y miedo A las semillas de un fascismo nuevo Que se ha escapado de oscuros recuerdos Y los culpables Los que votaron y también son esos Los que gobiernan y engañan al pueblo La corrupción ha provocado esto Pues a mojarse La democracia nos permite hacerlo Con nuestro voto hay que detenerlos Poner a voz en su lugar y tiempo En un pasado oscuro y siniestro Por un futuro donde recordemos Que en el presente Nos libramos de ellos Me paso la vida porque soy traviesa Y me gusta jugar a cambiar predicciones del tiempo Cambiando tormentas por Sol y Calima Pa' ver al gobierno poniendo una alerta y la lía Suspende la clase, los niños no hay casa La abuela ocupada por culpa de que va a llover Que locura Las rocas recogen, las macetas también Y los cubos poner, caigotera a joder La canaria encender Y no hay pilas, Miguel, compra velas pa' ver Seguro que yo me parto de risa Porque hay un solajero todo el día La lluvia, la nante, pata, lucía Y la gente mosqueada Con el gobierno canaria Es el Facebook un clamor Por lo inútiles que son La verdad tienen razón Tienen razón Hablando en serio, tremendo mosqueo Por algo que pasa Y que tiene que ver con el tiempo No llegan a tiempo Y creo que es tiempo De que a los bomberos La murga dedique su tiempo En más de diez años No se han preocupado Ni se han convocado Las plazas que tiene que haber Caladura A Morales se ve que el consorcio No es prioritario Tal vez me interese saber Lo que piensan de ustedes En Inamara En 20 coches arder Pasan De mi inseguridad Se ve que pasan Denuncian los bomberos Y ellos pasan Pagando yo su saldo Y ellos pasan Pues me apoyas los bomberos Ya no tienes tiempo Para meditar Que son las redes Tu nueva familia En Facebook, Twitter También Instagram O a tu abuela Creas una cuenta O hasta Navidad Que hoy Todos pasamos Más de media vida Delante un móvil Sin pensar que estás Cambiando la verdad Una mirada Por el frío mensaje Escrito en un WhatsApp Y ver que hoy Caminas solo por la vida Sin conversación Coder que hoy Se cambian besos Y sonrisas Por iconos Hoy Pienso que hoy Derrochas tiempo de tu vida Mientras en Europa El tiempo libre Importa La conciliación Familiar Mucho más En España Vamos como siempre En contra Coño La jornada laboral Dura más Sueldos de miseria Y encima Te explotan Vivimos pa' trabajar Y tu vida A la empresa Yo le da igual Porque el tiempo pasa No nos damos cuenta Y no te va a esperar Llegó la hora De acabar Estoy preocupada No ha dado tiempo De pegar Alguna rajada Hace concurso Al jurado Que no interesa Tenga un notario Por recordar Que a las mujeres Nos siguen matando Si no pudiera ser capaz De viajar En el tiempo Hacer real La fantasía De un tema Murguero Las decisiones Que cambiarían Abrir los ojos De quien se suicida Por un desahucio Por un banco Se jode la vida Poder frenar Y delatar A los culpables De gastos sin solucionar No olvida nadie Agente nuestra Que todavía Sigue esperando Que alguien le diga Quiere mi Vargas Y su familia Sara Morales Que pesadilla De Juana Ramos Alguna pista Caso español La verdad escondida Y el tiempo es fundamental Pa' que haya justicia La verdad escondida La verdad escondida La verdad escondida De Juana Ramos De Juana Ramos La canción que han cantado, ah no, continúan. Ahora sí que termina la primera canción, El Tiempo en Mis Manos, con esa letra de David García, Marquitos y Ray, conjunto con la mesa de letras que ya les contaba. Y tras el biombo se va a producir la metamorfosis para interpretar la segunda canción que han titulado La Medina. Y por qué no tengo yo la sensación de que me parece a mí que estamos hablando de un artículo y de un apellido que tiene que ver con el apellido de la concejal de carnaval de Inmaculada Medina. La Medina, me da a mí la sensación de que tiene que ver con ese apellido. Para la que no me conoce, soy Isma Medina, concejal del carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras concejalías. Gracias. He de confesar una cosa, estoy muy cabreada. Y no solo porque el otro día fui a comprar aguacates y estaban carísimos. Sino porque encima de este escenario, que por cierto, Carlos, precioso, te has lucido, ha pasado Isabel García Volta, Pepe Martín, incluso Pepa Luzardo, aunque de pasada. Y claro, no entiendo como yo, junto a mi equipo, que trabajo muy duro para que el carnaval sea fiesta de interés nacional, donde no corre riesgo nada ni nadie, sin censura, sin vetar, donde todos participamos. Y a mí nadie, repito, nadie me ha invitado a este escenario en el concurso de Murga. Así que, me he tomado la libertad, porque soy la que mando en el carnaval, básicamente, en quitarle el tiempo a la Murga y las traviesas, porque la protagonista hoy voy a ser yo. Así que, señoras y señores, con todas ustedes, ¡La Medina! Eso no me lo esperaba, se ve que es año electoral, nunca vinieron de aquí para atrás, se quedan entre nosotros. Yo soy Mamedina, de aquí la más divina, por eso un nuevo año estoy en primera fila, desde las cuatro estás ahí sentada, yo tengo silla reservada, si ahora yo quisiera, los focos se apagaban. Y justo al encenderlos estaba aquí Rosana, el talismán de tu piel me cuenta, que de esta fiesta fui pregonera, y no voy en esta legislatura, ningún pregón con mayor ternura. Y el talismán de tu piel me cuenta, que yo fui la mejor pregonera. Síguila, mi pregón aquí sí fue una maravilla, y fui el primero con mi mamerina, lo siento mi niña, ven a echar tu pan y mantequilla. Te cuento, que yo he sido aquí el mejor pregonero. Ey, ey, que el mejor pregonero fui yo. Cierra la puerta del patio. En cuatro años de mandato, la verdad que la suerte no ha estado de mi lado. Pa, 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 se me fue la luz de la baladra, mira tú si yo vengo prepara. Para, para, pa, para, 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 para. En el concurso de comparsas, aquí el año pasado, surgió un altercado. Pa, 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 pues un grupo al no haber ganado, y los retos a miembros del jurado. Eso sí, yo estaba al lado del jurado, y si me llegas a dar con el palo, te arranco la cabeza, pero siempre con una sonrisa. Y de la lluvia no me puedo olvidar, en muchos de los actos presentes está, y como siempre yo termino chumbar. Pero este año ya no me mojo más. Pa, 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 para, 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 para. Para, pa, para, 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 para No me votas, voy por tu local y te arranco las, eres broma, tú votas quien tú quieras, pero igual te quito el local, pero siempre con una sonrisa. Esto de ser concejal, te juro me va a matar, te aman de fomento, del ayuntamiento, pleno en el congreso. Lo que ni lo siento, llama a mi marido, a este ni lo atiendo, me llama calero. Si mi vida, dime mi cielo, claro, esta noche para cenar, perfecto, besito. El jodío me va a matar, ya me ha dado hasta ansiedad, esta noche para cenar, a su novia me va a presentar. ¿Y quién será la jodía esta? Seguro que es una de la tele, una famosa o algo, ay Lala, se me hace mayor. Ay Pepe, ¿te acuerdas de nuestras tertulias? Allá en la radio, qué tiempo. Y ahora trabajando codo con codo, no nos podemos olvidar de Agustín, que es el de las perras. Ay, pero ¿sabes qué? Que hoy es mi día, así que que corre el aire Pepe, que corre el aire. ¿Siempre he pegado a mí? Hola, buenas noches, yo soy la wasi, y soy la novia de tu hijo el Dani. Se llama Daniel Juan, no te enfades suegra, señora Medina para ti. Vamos en serio, yo a él lo llevo dentro del pecho. Dani, el colegio privado que te pagué. Por cierto, suegra, ya que hay confianza, no se nota nada que esté operada. ¿Perdona? Mira bien, te cojo y te doy, caráncola, pero siempre con una sonrisa. Pero bien, supiera bailar como la cima Medina, con todas las murgas. Cante el grupo que cante, que ella siempre te baila ahí delante. La verdad que eso es agradecer, porque nadie lo hizo antes de usted. Ni José para Luzardo, María Isabel, ni se inmutaba. Esa noche yo bailaré con usted, porque nunca tuvo nada que esconder. No somos las rubias del PP. ¡Que suena la rupa! La que a mí me dio un local cuando los destinos a mí me incordiaban. La que escuchó nuestros problemas cuando otros antes tenías que pasaban. Eso lo hiciste tú, y mal lo hiciste tú. Fuiste tú, fuiste tú. La que quiso los pagarés y me pagó al contado. La que a todos los grupos nunca ella dio de lado. La que bailaba aquí delante, siempre con las murgas en su pasacalle. La callera violero nunca deja de pintar, si bajará la calle. Gracias de corazón, eso lo hiciste tú. Eres tú, eres tú. Me despido, ya me marcho, no me puedo quedar más. Que si me pasó del tiempo más, tú nos alegrarás. Con esta canción yo quise poder reivindicar. Lo mucho que Ima Medina hace por el carnaval. Que se bajen las compasas, que también se baje el trá. Que se bajen las hamburgueras y se pongan a bailar. Y si me apagan los focos. La verdad es que me da igual. Se marcha Ima Medina, nos vemos el carnaval. Que se baje nuestra reina, maquillaje corporal. Y que nuestra Ima Medina se nos ponga a bailar. Gracias por todo lo hecho y por todo lo que harás. Que viva los carnavales y que viva mi ciudad. Que viva los carnavales y que viva... Que viva yo, la Medina. Homenaje al que le ha hecho las traviesas a la concejal de carnaval, a Inmaculada Medina, que se habían visto multiplicada. Bueno, pues por no sé cuántas, pues por tantas. Tantas como 48, por cierto. Que han visto ahí que tenían un cartel de caca a la vaca. Pues ahí tienen un compromiso solidario. Precisamente es un proyecto en el que están participando esta murga. Vamos a escuchar su despedida. Las traviesas se despiden ya. No sin antes desear mucha suerte a todas las murgas. Y a todos ustedes decirles que aprovechen el tiempo. Que es lo que más valioso tenemos. ¡Nos vemos en carnavales! ¡Vamos! 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 ¡Trabaja! Esto se acaba, llevo el momento de que me tenga, ya que marchar. Con todo el tiempo que me he pegado, para que ustedes puedan gozar. Pero no quiero de aquí bajarme, sin que tú sepas la realidad. Y así me sube la adrenalina, cuando mi cuerpo, cuando mi cuerpo, siente un disfraz. Me encanta esto, aunque sea una locura, el ser murguero y hacer muchas travesuras. Baila mi ritmo y que no pare la fiesta, venga conmigo, uneta a las travestas. El carnaval yo lo llevo aquí muy dentro, las purpurinas son parte de mi cuerpo. Y si algún día por nosotras se tropieza, nunca te olvides que somos las traviesas. Que somos las traviesas, que somos las traviesas, que somos las traviesas. Que somos las traviesas, nos vamos ya. ¡Gracias!